Participación es el encuentro que tuvimos en días pasados con los de Barrismo de nuestra comuna. Con ellos compartimos experiencias, no solamente de la Mesa Gerontológica y el Cabildo Mayor, sino las de ellos, de los cuales aprendimos demasiado porque no sabíamos todo lo que ellos pueden ofrecer, tanto a los jóvenes como a nosotros. Fue un encuentro intergeneracional y fue muy exitoso. Por eso, invitamos a que toda la ciudad también los apoye y haga este tipo de encuentros que favorecen la participación.